Estoy rara ¿Qué te pasa, niña? Chiquilla, que no han programado un teatro más grande ¿Pero qué teatro es, chiquilla? Por Dios, qué nervios Uno de la monarquía Se llama Teatro Infanta Isabel Ay, es el que está en la calle Barquillo Que se puede llegar remando ¡Ese, ese! ¿Y qué día tú haces, niña? Chiquilla, apúntatelo en el Google Calendario El 18 de septiembre a las 11 de la noche, niña Es la hora golfa No porque nosotros seamos golfa Es porque es una hora golfa A mí me gusta mucho actuar a las 11 de la noche Porque te da tiempo ahí a cenar a los sitios Chiquilla, tienes que venir a vernos Porque ese teatro es muy grande, hay que llenarlo Sí, 500 personas Así que venir de todos lados De la provincia Aparte del 18 de septiembre Tenemos más fechas hasta diciembre Así que podéis meteros en la página web Del Teatro Infanta Isabel Y veis la fecha que tenemos Y os vais comprando la entradita ya Chiquilla, invita a tu amigo Invita a tu amiga Invita a tu cuñada Díaz, déjalo ya que tiene que durar un minuto Venga, adiós 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 Adiós